Cuando andaba yo paseando Por las playas de Sonora me encontré por ahí diecita Sus mejillas de manzana, su poquita de pitaya me enamoraría Y nos fuimos en mi lancha, escondidos de los indios Que ya tanto la buscaba y llegando a la bahía Mientras el sol se metía, su cariño me entregaba Ay, indita mía Qué feliz me hiciste aquel día en que me diste tu cuerpo de sirenita Ay, indita mía Los seres no quisieron que te casaras conmigo Y ahora estoy sufriendo Ay, indita mía Cómo extraño tu cuerpo en la bahía Ay, indita mía Cómo extraño tu cuerpo en la bahía Voy a ir a buscarte Allí, en la bahía Y nos fuimos en mi lancha, escondidos de los indios Que ya tanto la buscaban Y llegando a la bahía Mientras el sol se metía, su cariño me entregaba Ay, indita mía Qué feliz me hiciste aquel día en que me diste tu cuerpo de sirenita Ay, indita mía Los seres no quisieron que te casaras conmigo Y ahora estoy sufriendo Ay, indita mía Cómo extraño tu cuerpo en la bahía Ay, indita mía Cómo extraño tu cuerpo en la bahía